Un nuevo accidente se registra en el Cantón, Guaquillas. La persona que viajaba en una moto lineal salió impulsada de su moto al frenar por no impactar con otra moto, según versiones extra micrófonos. Luego fue llevada al nosocomio Casa Salud, Guaquillas. El doctor de emergencia Ángel Yambay dio el pronóstico médico que la paciente de 28 años tenía varias laceraciones, politraumatismo, se le hizo exámenes rayos X, pero es necesaria una tomografía para descartar algún edema en lo posterior. Se encuentra estable y en recuperación en el hospital base Guaquillas. Bueno, una pacientita de unos 28 años de edad que sufre un politrauma en un vehículo en movimiento y al examen físico presenta múltiples laceraciones y un cefalomatoma. Y por sus condiciones médicas y evolución clínica se le sugiere hacerse una tomografía, pero al momento está completamente estable. Bueno, entonces sabemos que aquí el hospital base Guaquillas cuenta con rayos X, pero todavía los exámenes de tomografía no lo tenemos. ¿Esto es uno de los anhelos que se pueden ya incrementar en el nuevo hospital, doctor? Eso ya depende de las nuevas autoridades. De las autoridades que están ahorita, ahorita se cuenta con el equipo de rayos X que está funcionando, que se hizo el examen en ese momento, y en lo cual no presentaba ningún tipo de lesión ósea a nivel del sitio del trauma y ahorita solamente esperar el resultado de la tomografía. ¿El ECO 911 lo lleva y le trae el mismo día o tendrá que pasar en la ciudad de Machal hasta que se realice esta tomografía? Depende de las condiciones clínicas y que se la valore allá. ¿Algún otro dato proporcional sobre el estado médico de la paciente? Por lo pronto hay que esperar la evolución de allá nomás. ¿Y más o menos alrededor de 24 horas? Siempre, todo paciente politraumatizado, las normativas son 24 horas de observación. Mauro López Tíber.